El informe de la fecha llega a ustedes gracias a Powerade y Uncuadro. Más electrolitos, más Powerade. Se completó la fecha de cuartos de final en esta Copa Powerade. A primer turno, Naranja Mecánica clasificó por la vía de los penales. Fue un 3-3 ante Dark Arquitectos. Gran partido de Matías del Costurero González. Fue la figura de la cancha. Marcó dos goles. Está demostrando que está a un nivel superlativo y hace ilusionar a toda la naranja. Errores puntuales les terminaron costando los goles. Naranja Mecánica fue un equipo que en el trámite fue superior. Sin embargo, Dark Arquitectos mostró mucha garra, mucha jerarquía. Es un equipo que puede que no le estén saliendo las cosas, pero nunca se entrega, siempre va al frente. Y en esta ocasión no fue la excepción. Realmente lo dejaron todo. Igualaron con un gol de Felipe Arcos sobre la hora. Y en los penales, lamentablemente, Baraka Yepes falló ya en la muerte súbita. Y nuevamente Dark Arquitectos se quedó en cuartos de final. A segundo turno se enfrentaron Essence Fitness Group y Herbros en un verdadero partidazo. El conjunto comandado por Cooper Herrera hizo un gran planteamiento táctico, anulando a los jugadores más desequilibrantes de Essence. Essence no los dejaron jugar. Cortaron muy bien los circuitos. Realmente Essence encuentra la victoria con un gol de Vergara, que es una jugada un poco confusa. Apareció un remate al arco. Termina pescando ahí la pelota colo Vergara y la termina empujando. Sobre el final Essence encontró el gol y ganó 2 a 1 y ahora enfrentará a un viejo conocido, Lesca. Ya lo tuvo en la fase de grupos. Igualaron 2 a 2 y se viene un partidazo en semifinales. ¡Gracias! ¡Gracias!